¿Qué es la ley de Ciencia y Tecnología? La ley de innovación para el gobierno del estado. Esta ley ya tiene un año foreándose en la mesa, en el trabajo de la comisión. Definimos mesas en donde estaban sentados muchos actores, actores fundamentales para poder detonar la ciencia y la tecnología en el estado, como son el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua. El CIMAP, también estuvo presente, CONACYT, quien más se me está yendo, la secretaría, la dirección del Instituto de Innovación, Desarrollo Económico, y bueno, otros actores que ahorita no recuerdo, pero sí estuvo bastante nutrida esta ley de ciencia y tecnología. Se consultó a casi todos los actores, a los clústeres también, hubo representantes de los clústeres. Y bueno, yo creo que finalmente tenemos una muy buena ley para detonar proyectos importantes en el estado de Chihuahua. ¿De qué costa esta ley? Pues es una ley muy amplia. De hecho, pues primeramente también define toda la forma de trabajar del Instituto de Innovación y Computabilidad. Y a través del Instituto, pues es que se pueden generar muchas cosas, entonces se reglamentan muchas cuestiones ahí dentro del Instituto. Y también de cómo se pueden generar estos proyectos y bajarlos a todos los actores. ¿Es decir, esta ley podría ayudar para que las personas que tienen algún proyecto tecnológico lo puedan aterrizar y contar con el apoyo? Por supuesto. Y no solamente de instituciones públicas o de investigación. También existe la oportunidad de que investigadores independientes puedan acceder a los proyectos. Esta ley nace debido a que no hay ese apoyo a estos proyectos y a estos científicos, ¿no? Sí, la verdad es que, mire, bueno, para mí es algo muy importante porque yo también soy profesora investigadora de la Universidad de Tomás de Ciudad Juárez. Y para mí es un tema de vital importancia. Yo siento que la ciencia y la tecnología es palanca de desarrollo y es algo a lo que el gobierno le debe de invertir. Nosotros estamos cugnando porque de manera paulatina se pueda llegar al 1% del PIB para apoyar a los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación. Esos tres factores son, en realidad, son palanca de desarrollo y por eso es que se genera esta ley para poder, y bueno, cugnando por el presupuesto que debe tener. Gracias.